Bueno, este encuentro, esta feria de la primavera, primera primavera del libro, parte a partir de una invitación que hace Álvaro Escobar y reúne 40 editoriales independientes de este país que da cuenta un poco de la creación poética, de la creación en narrativa, en arte, en fotografía, que se publica en Chile, que se escribe, que se traduce también, porque hay bastante traducción también de otras lenguas. Y da cuenta de la Biblia y la universidad existente en el mundo del libro y es lo que defendemos, defendemos la existencia y el fomento de la producción en la palabra escrita que digamos que es fundamental para desarrollar más pensamiento, mayor tipo de creación, más democracia. Vamos a estar hoy día, bueno, jueves 4 inauguramos, vamos a estar viernes 5, sábado 6 y domingo 7 el jueves y viernes abrimos en la tarde de 6 a 10 y el sábado y domingo se abre a mediodía y hasta las 9 de la noche. Temprano, el sábado y el domingo, actividades infantiles, cuentacuentos, teatro marido neta, va a haber varios lanzamientos, encuentros alrededor de la narrativa, alrededor de la literatura, voces femeninas, alrededor de la poesía y esas actividades que están en la red, uno puede ver el programa de cada día de esta primera primavera del libro que esperamos que se multipliquen los años.